Hola, hola, hola amigos y amigas de Inclusión Espiritual de la Semana. Bienvenidos a su episodio de hoy, conmigo este rollo y con mi gran amiga y mi compañera de siempre, Esther Naor. Y en el día de hoy vamos a tener a un invitado muy especial que se llama Adrián Rivedell y él trabaja como director de relaciones con inversores y operaciones de recaudación de fondos. Una persona muy importante, entonces me costó explicarlo un poquitito. He estudiado psicología cognitiva, economía conductual y numerosas técnicas de negociación basadas en los principios de psicología y la espiritualidad. Así que quisimos traerlo a nuestro programa porque tiene como 19 años de estar en este tipo de carreras y nosotros necesitamos a alguien que nos ayudara a explicar qué es esto para nuestro episodio de hoy. Recuerden que también todos nuestros episodios son basados en lo que es la sabiduría de Kabbalah, que son las leyes espirituales e universales del mundo. Y estamos aquí para darles a ustedes esos tips y esos consejos y esos pedacitos de sabiduría para ayudarnos a cada uno de nosotros a navegar en nuestra semana y hacer cualquier tipo de cambios que nos va a ayudar a tener una semana proactiva y positiva. Entonces, el episodio de hoy se llama Negociando con el Creador. Entonces, vamos a iniciar entonces primero con Esthercita para hablar sobre este tema del día de hoy. Esthercita. Hola, buenos días a todos. Adrián, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy emocionados de tenerte con nosotros. Yo personalmente tomé un curso de negociación con Adrián y Adrián, ahorita nos vas a contar, pero también lleva varios años siendo alumno de Sergio Kabbalah, tiene la combinación perfecta de conocimiento profesional con espiritual, por eso está perfecto para este tema. Ahora, la razón por la cual queríamos hablar acerca de la negociación y la espiritualidad son dos cosas. Uno, la negociación es parte de nuestro día a día, hagamos lo que hagamos profesionalmente, o que no seamos personas de negocio que tenemos que llevar a cabo negociaciones como parte del trabajo, digamos, profesionalmente. Estamos constantemente negociando. Los papás negociamos todo el día con nuestros hijos, todo el día. El ser papá es una constante negociación y el curso de Adrián me ayudó mucho a, bueno, el entrenamiento, no sé cómo le llamó, me ayudó con mis hijas. Y estamos constantemente negociando, incluso a veces podemos decir que nuestra relación con nuestro oponente es una negociación también de alguna manera u otra. Entonces, vale la pena aprender más acerca de cómo llevar a cabo una negociación, no solo para nuestro trabajo profesional, porque tenemos que negociar con nuestros compañeros de trabajo, con clientes, con lo que sea que hagamos profesionalmente, pero también porque en nuestra vida personal estamos constantemente negociando con otros seres humanos. Y también estamos ahorita entrando en la, entramos el domingo en la segunda, en la primera semana, perdón, del segundo mes de Pisces, que expliqué la semana pasada toda esa parte. Y los Pisces, que es muy chistoso porque tanto Adrián como este rollo son Pisces, es muy bueno que nos vamos a ver este tema, son un signo que tradicionalmente no les gusta llevar a cabo negociaciones. Les cuesta trabajo expresarse, les cuesta trabajo poner límites saludables, les cuesta trabajo decir verdaderamente lo que sienten y defenderse, digamos, cuando es necesario defenderse, o cuando ponen los límites de una manera saludable que no sea de una forma también reactiva y enojada. Entonces, es un muy buen mes para trabajar en aprender cómo comunicarnos proactivamente, cómo negociar proactivamente desde el punto de vista espiritual. Y otra vez, esto es importante para todos nosotros, porque nosotros en todas nuestras comunicaciones estamos negociando en pareja, con amistades, no solo en el ámbito profesional, que vamos a enfocarnos mucho en eso también, pero es en todas las áreas. Y yo personalmente, aunque no soy Pisces, soy rodeada de Pisces y tengo algo de esa energía. ¡Suertuda! ¡Qué suertuda eres! Sí, la verdad sí, muy suertuda, honestamente. Sin embargo, sí siento que yo también tengo esta, tengo esta característica donde me ha costado trabajo expresar lo que necesito, poner límites saludables, como decir, hey, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero, cómo lo podemos hacer. Me ha costado trabajo decir a otra persona, a veces con otras personas, no me gusta cómo me estás tratando. O decir simplemente, hey, yo necesito esto, necesito que tú hagas esto de tu parte. Todo es parte de negociación. So, en realidad, y otra vez, como mamá, los tips que nos dio Adrián en ese entrenamiento me ayudaron mucho, me ayudaron mucho a saber cómo comunicar lo que yo necesito, incluso con mis hijas, y ver cómo ayudarles a que ellas también consiguen lo que ellas necesitan, que es parte de una negociación. Espiritualmente hablando, entendemos que negociar, que comunicarnos proactivamente, tiene que ver, antes que nada, con hacer un trabajo interno mío, para no venir desde un lugar reactivo. Entender exactamente qué es lo que quiero comunicar, por qué me está costando trabajo comunicarlo, qué viene enseñarme la otra persona en esta comunicación que tenemos que llevar a cabo. Y es muy importante también, de acuerdo a Kabbalah, aprender a saber qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, y cómo expresarlo de una manera balanceada y proactiva, y ayudar, y otra vez, pero siempre considerando lo que es mejor para otros. Porque si yo nada más pienso lo que yo quiero, porque estamos hablando de una negociación, donde solamente estoy pensando en que yo quiero cerrar esta venta porque es bueno para mí, y lo voy a hacer, tal vez cierres esa venta, pero va a ser reactivo, va a haber mucho egoísmo de tu parte, y a largo plazo eso no va a ser bueno para lo que sea que estás cerrando, cuando se vuelve manipulativo, etcétera. Entonces, la mejor comunicación, la mejor negociación, incluye el expresar lo que yo quiero, lo que yo necesito, de una forma balanceada y proactiva, pero también siempre considerar lo que es mejor para la otra persona. Y considerar lo que ellos necesitan. Y cómo podemos ver que lo que tú necesitas también se logre, ¿verdad? Y entonces, es un constante balance. Y desde punto de vista espiritual, este mes es un mes excelente para conectarnos con ese balance. Porque, otra vez, el mes de Pisces puede ser un mes donde hay muchas emociones, y puede ser difícil encontrar ese balance emocional para llevar a cabo comunicaciones, para llevar a cabo negociaciones con otras personas de una manera que sea buena para todos, incluyéndome a mí. Porque, otra vez, si me borro yo en la negociación, no va a haber un flujo de energía, aunque la otra persona consiga. O sea, si yo nada más consigo lo que yo necesito, no va a funcionar. Y si lo que la otra persona consigue lo que necesita, y yo no expreso lo que yo necesito, y me aseguro que todo sea balanceado, tampoco va a funcionar. Entonces, eso es un poco desde el punto de vista espiritual. Nos encantaría, bueno, Esther, tú quieres preguntar unas cosas a Adrián antes de entrar directo al tema, o te paso a ti la pelota para que se la pases a Adrián. Bueno, bueno, de nuevo, gracias Adrián por estar con nosotros en el día de hoy. De verdad que es un honor tenerte aquí con nosotras. Y vamos a entrar ya con la famosa pregunta, bueno, que vamos a hablar en el día de hoy, que es qué realmente y exactamente es una negociación, y cómo podemos mantener nosotros un equilibrio mientras que estamos en una negociación. Claro que sí, Esther. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tenerme aquí. Y es realmente un placer estar rodeado de personas que quiero y respeto tanto, así que muchas gracias por la invitación. Wow, buena pregunta. Realmente lo más importante de este proceso es definir qué es una negociación. Que mucha gente piensa que la negociación es discutir un precio, tratar de conseguir un precio específico con alguien. Eso no es negociación, es un proceso diferente, se llama en español, se diría regatear. Puede ser parte de la negociación, pero no es una negociación. De un punto de vista, te diría, no solamente profesional, pero de definición. La definición de una negociación es, de hecho, la mejor manera de definir la negociación es comparándola con el sinónimo más cercano, que es la diplomática. Y si uno piensa qué es el rol de la diplomática, es crear relaciones orientadas a una meta bien específica. Y eso es la descripción de qué es una negociación. Una negociación consiste de crear, de mejorar una relación alrededor de una meta, idealmente una meta mutua a la que queremos llegar. Entonces, eso es lo que definiríamos como negociación. Ok. Es lo que yo dije en términos espirituales. Es qué es lo que yo necesito, qué es lo que tú necesitas, y cómo los dos logramos ese punto medio. ¿Verdad? Cómo los dos logramos. Eso implica que, por ejemplo, si yo estoy en la parte de negociar, es que yo tengo que estar claro con lo que yo necesito, y por eso hay este trabajo interno. Pero también tengo que poder salirme de mí misma, y poder ver a la otra persona, y ver qué es lo que tú necesitas, y luego vamos a negociar para llegar a ese punto medio. Exacto, exacto. El problema, o el challenge en ese proceso, es poder llegar a ese proceso. Porque a veces nos perdemos en qué es lo que quiero yo, o juzgamos a la otra persona, o no nos paramos a escuchar. Entonces, el proceso de negociación es remover esas barreras psicológicas, mentales, emocionales, para llegar a un lugar, tanto nosotros como la otra persona, a donde podemos realmente llegar a un acuerdo. Si en ese proceso, como dijo Esther, de repente podríamos, si estamos buscando vender algo, podríamos cerrar la venta, pero no va a ser algo que va a ser el máximo potencial que tiene la situación. Exacto. Adián, perdón, ¿puedo interrumpir con algo? Sé que Esther tienes una pregunta, pero antes de empezar con todo, Adián, ¿nos puedes dar súper corto, súper breve? ¿Cómo llegaste tú a Sechua Kabbalah? ¿Y cómo empezaste a estudiar Kabbalah? Porque creo que eso nos interesa a todos, aunque queremos saber tu moja profesional, pero creo que aquí es también súper válido, porque eres una parte muy importante en la comunidad de Sechua Kabbalah de Los Ángeles, y eres una de las personas que nos interesa. Muchas de las cosas que hacemos como voluntario, como mentor, Entonces, creo que a todos los alumnos les encantaría saber también si lo conocen, Adrián. Pero así, breve, para que podamos entrar en los tips que nos dices para nosotros, ¿verdad? Seguro, seguro. So, mi proceso, yo llegué al Centro Kabbalah hace aproximadamente cuatro años, pero mi camino espiritual empezó hace 16 años, cuando yo crecí en un ambiente anti-espiritual. Mi papá, él ni siquiera creía en Dios, no quería nada que ver con nada de nada, y yo crecí en un ambiente que no... Nunca realmente tuve curiosidad sobre lo que es el Creador, ni nada de eso. Y, de repente, llegó un momento que empecé a conectar las preguntas que yo me hacía, las estuve a responder, las quise responder a través de ciencia, por eso estudié psicología, entre otras cosas, de lo que Kabbalah llama el 1%. Pero hace 16 años tuve un accidente en una moto, y tuve lo que se llama un near-death experience, casi morí, tuve sin signos vitales por varios minutos, y yo realmente no recuerdo qué pasó, pero los médicos y la gente que estaba alrededor mío, cuando me resucitaron, ellos me contaron después que yo estaba hablando de un sitio al que yo fui, y las cosas que yo vi, y que me fui en un viaje, y yo realmente no recuerdo eso, pero ese es el momento que yo recuerdo que mi actitud sobre espiritualidad cambió. Allí yo empecé a buscar qué más hay, qué realmente hay atrás más grande de nosotros. Y esto me llevó varias vías de estudio, estudié un poco filosofías orientales, el budismo, etcétera, etcétera. Y llegué al centro Kabbalah a través de mi esposa, antes de que nos casáramos, estábamos comenzando la relación, y dentro de la relación decidimos mudarnos juntos. Ahora, nosotros siempre teníamos conversaciones bien, bien profundas sobre el significado de la vida, sobre cómo funciona el universo, aparte de física, de psicología, estudié también mucho física cuántica, y ese tipo de cosas que hablan sobre la fundación del universo. Entonces, en esas conversaciones nos perdíamos horas y horas y horas, y ella siempre me decía, oye, esto suena, lo que tú estás hablando, suena mucho como esta cosa que se llama Kabbalah que estoy estudiando. Entonces, cuando nos íbamos a mudar, ella es una persona sin attachment, nada físico, tenía solamente una maleta. Y en esa maleta, una persona a quien no le interesa nada de fisicalidad, ella es sumamente libre, y en esa maleta tenía un poquito de ropa y 23 tomos de una cosa que se llamaba el Zoha. Y yo dije, wow, si esta persona que no le interesa nada físico en el mundo anda para arriba y para abajo con este pocotón de libros, pero tiene que haber algo aquí. Y eso fue el momento que me inspiró y tomé una clase de Kabbalah 1 hace, sí, hace tres años y medio, y inmediatamente desde la primera clase dije, wow, aquí hay algo, I love it, y me inspiró a seguir en este camino y no he parado de estudiar desde ese momento. Excelente, gracias por contarnos, creo que es muy interesante. Ahora sí, Esther, tenías otra pregunta, pero no te escuchamos, Esther. Sí, te iba a hacer la pregunta, que es, bueno, primero era esa, que cómo llegaste al centro de Kabbalah, que me... Te gané, Esther, te gané. Esther, pero me encanta, pero sí te quiero hacer una pregunta, ya que tú, ya que sabemos que vienes en el mundo espiritual y que estás en Kabbalah también ya por varios años, quiero saber qué tips tú puedes ayudarnos a nosotros para saber cómo tú aplicas las enseñanzas de Kabbalah en tus momentos de negociación. ¿Qué tips tú nos puedes regalar? Sí, yo nada más para agregar eso, quiero saber sus tips también desde el punto de vista de que, como dijiste tú, se abre negociaciones cuando dos personas tienen necesidades y tenemos que votar la meta común y llegar ahí, ¿verdad? So, tú damos tus tips profesionales, pero también nos encanta saber cómo le metes la parte espiritual, ¿no? Seguro, seguro que sí. Mira, una de las herramientas más efectivas en el proceso de negociación fue, es un, algo que popularizó un autor que se llama Chris Boss, una persona que yo respeto y admiro mucho, he aprendido mucho de negociación de él. Es un proceso que se llama etiquetación, ¿qué es el etiquetado de emociones? Simplemente es un proceso de identificar y nombrar las emociones que están presentes en una conversación. a la misma vez podemos conversar de los dos temas profesional y espiritual a la misma vez. pienso que el proceso de etiquetado es más relacionado a lo que cabala uno, clase uno, pausa, que placer. ¿Por qué es tan importante eso? Nota que no dije nombrar las emociones de la otra persona, sino las emociones presentes en la situación. A veces uno como negociador se enfoca en lo que uno quiere, se deja, cae víctima de las propias emociones de uno, el estrés. Una de las especialidades mías son negociaciones, lo que se llama negociaciones hostiles, que son procesos en que la gente no se lleva bien los unos con los otros. Entonces, tenemos que pasar por un proceso de escalación de las emociones. Entonces, lo que yo uso personalmente en estos procesos es, pausa, qué placer. Y es un proceso primero interno, etiquetar cuáles son las emociones que tengo yo. Estoy estresado, estoy ansioso, estoy preocupado, estoy bien excitado de obtener algo, lo que sea. Eso es lo primero, porque me permite saber yo cuáles son las emociones que me están influenciando en este momento. Y allí, pues, puedo extender mi comportamiento saliendo ese conocimiento. Lo segundo es tratar de etiquetar las emociones que tiene la otra persona. ¿Por qué eso es tan importante? Es por la misma razón. Porque si sabemos que la persona está molesta, si sabemos que la persona está aburrida, emocionada, eso nos da también mucha información a la cual podemos traer a la conversación. Ahora, el proceso de etiquetar es verbalmente decir esto. No quiero dar una clase de psicología, pero hay muchos procesos que pasan en el cerebro que son automáticos. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de las emociones? El proceso cambia y pasa de ser un proceso interno a ser un proceso externo, lo que significa que nos ayuda a procesar nuestras emociones. Por un ejemplo, en una situación donde dos personas no están viendo ojo a ojo, una persona de repente tiene miedo de que va a ser tratado injustamente. Eso es una emoción y podemos etiquetarla. Decimos, mira, parece que tienes miedo a que te vamos a tratar injustamente. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento, el cerebro literalmente cambia la manera en que está procesando esas emociones de interno a externo. Y fuerza a la otra persona a hacer un release, al dejar esas emociones a tener menos poder sobre ellos que si las emociones se mantienen 100% internamente. Entonces, las trae a la superficie y nos ayuda a procesarla. Entonces, ese proceso de etiquetación es crucial en las negociaciones. So, quiero nada más decir algo muy importante en este caso, porque lo que estás hablando es aquí otra vez, la psicología y la parte espiritual, o sea, la parte espiritual en la clase 1 de Kabbalah 1 para todos aquellos de ustedes que no han tomado los cursos de Kabbalah 1, otra vez, altamente recomendable, siempre lo recomendamos. Y la primera clase les enseñamos de la idea de cuando reconozco alguna reactividad, que siempre va a ser emocional, pausar y reconocerlo, simplemente tomar conciencia. Porque como dices tú, en el momento que yo reconozco, le quito el control. No hay problema con sentir emociones, es importante sentir emociones, las emociones son mensajeras. El problema es cuando las emociones me controlan, que sucede mucho en el signo de Pisces, por eso otra vez estamos hablando de eso en este mes. Por otra parte, creo que es muy importante lo que tú has dicho de nombrar mis emociones. O por eso, antes de cualquier comunicación proactiva, es importante hacer ese trabajo interno conmigo. ¿Ok? Eso es muy importante. La comunicación efectiva empieza conmigo, y saber qué siento. Pero la otra parte, como dices tú, es ser sensible a la otra persona. Que eso también es un trabajo espiritual muy importante, que viene donde me puedo, no solo pensar en mí lo que yo siento, sino poder salirme y considerar a la otra persona. Y tú has dicho algo que se tiene que hacer en negociación, que creo que es muy difícil hacer, especialmente si es una negociación, que hay muchas emociones involucradas, por ejemplo, con una relación cercana, llegamos a cabo en un divorcio, digamos, o una pelea con nuestros hijos, o una pelea con nuestra pareja, que viene la idea de nombrar la emoción de la otra persona y no juzgarla. Eso es tan importante en inglés, como se dice esto en inglés, no sé cómo lo diríamos, como holding space, como esa idea donde puedo permitir que fluya la emoción y no juzgarla, y no querer también arreglarla, no querer hacer algo, ¿verdad? Y me dices tú, es de punto de vista psicológico con negociaciones, pero aquellos de ustedes que son padres y que han estado siguiendo eso de crianzas conscientes o a psicólogos de niños, dicen que lo más importante que podemos hacer para los niños es este proceso de etiquetar la emoción de los niños y luego dejar que salga esa emoción. Y yo sé que a veces el trabajo más importante de eso es no irle a la emoción, no solo a mi emoción, pero no irle a la emoción de la otra persona, poder reconocer las emociones y darles espacio para que salgan sin juzgar y sin tampoco querer como hacer algo para arreglar inmediatamente, reactivamente, una emoción que percibo como incómoda de alguna manera u otra. So, Esther, no sé si tú quieres hacerle una pregunta más adiante, pero con respecto a esto, te quería preguntar, ¿qué puedes recomendar para ayudarnos con eso? Para ayudarnos con nuestro propio juicio hacia ciertas emociones que podamos sentir nosotros o otra persona en un proceso, o la otra persona con la cual estamos negociando, ¿verdad? en ese proceso de negociación, porque creo que ahí se pierde, ¿no? Ahí se perdería, o sea, en el momento que yo juzgo la emoción, ya perdí la negociación, básicamente. Exactamente, exactamente. El proceso, este proceso del que estás hablando, obviamente, el juzgar te predispone, 100%. Yo pienso la mejor manera de comenzar este proceso cuando estamos ahí, en el momento de negociación, donde es real, las emociones están intensas, la, mientras más sencillo, mientras más simple sean las herramientas que tenemos, mejor van a funcionar. La herramienta más poderosa en negociación es simplemente escuchar. Es no decir nada y tomar un momento para realmente escuchar activamente a la persona. Esto se dice muy fácil, pero en realidad es bien, bien difícil. Es lo más difícil. En este momento estamos nosotros tres en esta conversación, pero ustedes de repente están pensando, ¿qué más voy a preguntar? De repente, pienso si a mi audiencia le va a interesar este tema, yo estoy pensando en responder la pregunta, si la estoy respondiendo correctamente. Entonces, habemos tres personas, pero en realidad hay como seis, todos hablando a la misma vez. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para contribuir a este proceso de negociación? Primero, como este le conversó hace un momento, calmarnos a nosotros mismos. Ok, déjame calmar esta voz y escuchar a la otra persona. Entonces, callando esa voz interna por un momento, poniéndole pausa, podemos realmente escuchar con la meta de entender qué es la emoción por la que está pasando esta persona, qué está pasando en su vida, qué percepciones tiene, basado en lo que me está diciendo, sobre esta situación. Y realmente, activamente escuchar, nos va a dar el 99% de las soluciones a todos los problemas que tenemos en esta situación de negociación. Muchas personas piensan que la negociación es sobre hablar, sobre manipular, es 99% de las soluciones a todos los problemas que tenemos que sobrepasar para llegar a nuestra meta final. Ok. Entonces, después de que escuchamos, viene el proceso de etiquetar. Decimos, wow, mira, parece que esto es lo que está pasando. Algo importante de notar en las etiquetas es cómo el cerebro procesa información. Ok, el cerebro, literalmente nuestro cerebro físico tiene un proceso por el que llegan los impulsos externos. Cuando nosotros vemos algo, entra la luz por los ojos, lo pasa esa información por los nervios y tiene una ruta por el cerebro. Igualmente cuando escuchamos, cuando sentimos, todo es lo mismo. Y es bien importante saber que el cerebro escucha o entiende información en el orden en el que está presentado. ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo digo una frase que empieza con yo, sin importar qué viene detrás, el cerebro automáticamente es algo que pasa sin ni siquiera darnos cuenta. El cerebro asume que esta frase es sobre la persona que está hablando. Entonces, algo bien importante de notar sobre el proceso de etiquetación es que una etiqueta tiene que ser neutral. No es yo veo que estás molesto. Conscientemente la persona no va a decir, oh, él me está diciendo cómo yo me siento, pero se va a sentir incómodo. Se va a sentir que esa frase está asociada con tu punto de vista. Por lo tanto, en el caso de que yo, la persona que está conversando, el negociador, está equivocado. Esa ahora crea un conflicto psicológico. Y para continuar la conversación, estamos añadiendo más dificultades. Entonces, el proceso correcto de etiquetar es hacerlas neutras. parece que estás molesto sobre esto. Es muy diferente que yo veo que estás molesto sobre esto. Parece como si suena como que. Frases neutrales. usualmente la persona cuando nosotros verbalizamos estas emociones se va a comenzar a tomar control de estas emociones. Hacer una pausa corta después de la etiqueta es una buena idea para que el cerebro termine su proceso. Y después esa persona usualmente se van a abrir a nosotros, van a comenzar a explicarnos por las razones que ellos tienen por sentirse de esa manera. Estos son momentos de hacer preguntas. preguntas sobre lo que la persona siente, sobre cuáles son sus metas, etcétera, etcétera. Otra cosa que no siempre nos va a ayudar a mover hacia adelante el proceso de negociación es validar esas emociones. ¿Qué significa validar? Validar no es estar de acuerdo. Si una persona dice, ah, estoy molesto porque te quieres tomar ventaja de mí. No vamos a obviamente estar de acuerdo y vamos a decirle sí, eso es lo que quiero, pero es reconocer la perspectiva de la otra persona. Ah, mira, obviamente es comprensible que te sientas de esa manera. Puedo entender por qué te sientes incómodo. Tienes una percepción que no es adecuada. Vamos a conversar para realmente llegar al sitio donde podemos llegar a un acuerdo. Entonces, eso es, espero haya respondido a la pregunta que me hiciste. El proceso de escuchar, etiquetar, escuchar de nuevo y validar esas emociones. No hacemos, porque las emociones, no hay emoción que es incorrecta. Es algo que pienso vale la pena, si estoy molesto, no es que sea malo que estoy molesto. Puede que esté equivocado, pero las emociones en sí son válidas. Y si alguien está molesto y tú la reacción de nosotros como nacionalidad es no, no debes estar molesto. De nuevo, crea conflicto. Validar las emociones es importante. Todo el mundo tiene derecho a sentirse como sea que se estén sintiendo. Y nuestro trabajo como negociantes es crear un puente al llegar a un sitio donde podemos, donde las emociones ya no tienen tanto poder y realmente podemos conversar, podemos llegar a un acuerdo que nos beneficie a los dos. Yo iba a preguntarte eso porque muchas veces sí caemos en decirle a la otra persona cómo ellos se sienten y es muy delicado porque, como estabas diciendo, tú estás etiquetando algo, a veces podemos hacerlo de acuerdo a mi forma y mis experiencias de la vida y mis sistemas de creencias. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, como vimos, como dijeron en antes, la escucha activa es súper difícil porque sí, nuestra cabeza está pensando por todos lados. Estamos pensando qué viene, qué está pensando, qué va a decir él o ella próximamente. Le voy a responder esto. Y ya nosotros estamos a mil pasos adelante cuando una de las otras cosas que tenemos que hacer, además de la pausa, qué placer, es estar presente. Y pienso que eso es súper importante, es estar presente porque cuando estoy presente voy a poder realmente acercarme a la mejor versión de yo poder escuchar activamente a la otra persona. Y cuando estoy escuchando, obviamente vas a entender más a la otra persona y vas a poder ponerte en los zapatos de la otra persona, la cual, eso es una cosa muy buena de los piscianos, y sí que agárrense de esa energía. Porque hay cosas buenas también de los piscianos, pero sí te cuento. Hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas buenas. Quiero hacerte una preguntita. En lo personal, Adrián, en tu experiencia de estar en este mundo, ¿verdad? De, de, el mundo corporativo allá afuera, que, comparte con nosotros qué lección para ti tú has, tú has tratado que a ti te ha sorprendido de cómo tú mismo lo manejaste. Tienes algo así, como que, como que te sorprendiste, dices, guau, porque, ¿sabes? Una de las, de las cosas que yo me doy cuenta, que yo he aprendido mucho en Kabbalah, es el arte de dejar ir, porque dejar ir no es fácil. Y yo no sé si al dejar ir, entra aquí en las negociaciones o no, pero dime tú, ¿qué lección tú has, has manejado que a ti te ha sorprendido? Guau. Tantas cosas vienen a la mente. Estamos escuchando activamente. Mira, lo primero que viene a la mente, no es una situación específica, sino una relación específica, que es la relación con mi esposa, ¿verdad? No hay otra relación que cree emociones tan potentes como la relación con un esposo, una esposa, un novio, una novia, algo romántico. Y antes de yo realmente comenzar a obtener estas herramientas, me pasaba mucho que me encontraba ¿cómo se dice? Impresioned, constrín, restringido, atrapado, por mi propia, ¿sabes? Mis concepción, mi cajita, esto es lo que yo quiero y aquí estoy yo y esto es lo único que me importa, ignorando el contexto, no solamente mi propio concepto de mis emociones, sino el contexto de la otra persona. Pienso que es otro momento para también conversar de un principio bien, bien importante en las relaciones. Siempre en las relaciones hay un momento en que la otra persona se volvió loca, decimos, ah no, este está loco, está haciendo cosas que no tienen sentido, ¿qué es lo que está pasando? Y cuando, ¿sabes? Cuando hay alguien que se está comportando de esta manera, solamente pasa por una de tres razones. La primera es, esta persona está desinformado, no tiene la información correcta, lo cual está causando, se siente de una manera que no coincide con la situación, ¿por qué? Porque no tiene la información completa sobre la situación. La segunda situación o causa para esta situación es que una persona se siente restringida. ¿Qué significa eso? Que las acciones que están tomando es por el mismo, por el mismo, la misma razón. Están restringidos por su punto de vista, tienen otra situación que les está causando que se comporten de esa manera, etcétera, etcétera. Y la última razón es que simplemente tienen diferentes intereses a lo que nosotros tenemos. Entonces, en el contexto de mi relación con mi esposa, lo primero que me viene a la mente es eso. tantas veces me llegan las emociones y digo, no, esto es lo que yo creo, se está comportando mal, se volvió loca. No, espérate un momento, ahí está. No le vamos a decir que dijiste esto. Ella sabe porque conversamos de esto varias veces. Pero es, ¿sabes? Ah, no, espérate, no se volvió loca. Es la misma persona que era ayer. Si se está comportando de una manera diferente, tiene que haber algo que está afectando a este comportamiento. O de repente, soy yo el que está desinformado. Entonces, en este momento, cambiar la conciencia a qué es lo que yo quiero, a realmente tratar de entender, y más importante tratar de entender, tratar de conectar con la otra persona. y decir, wow, hay algo en este momento que no está fluyendo. Vamos a entender por qué, vamos a hacer preguntas, vamos a entender qué es lo que está pasando. Y, mira, te digo, pienso que nuestro matrimonio no hubiera durado tanto si esto no fuera una dinámica en la relación. Es tan, tan importante, tan, tan importante. Entonces, más que una situación específica, es realmente una relación que me ha ayudado a ver los frutos de estas técnicas, de cómo realmente añaden valor inmenso a nuestra vida. Sí. Sí, no, por favor. Dale, tú, Esther, dale. Ok. Estoy tratando de escuchar activamente, pero eso estoy dando espacio a también eso. De lo que tú me estás hablando, poniendo como en contextos de términos cabalá, lo que me está brincando más, dijiste algo súper importante, uno, es la idea de salirse de uno mismo, ¿verdad? Desde el punto de vista del trabajo espiritual, si queremos ser buenos negociantes, no solo si mi trabajo es un trabajo de negociación, digamos, si estamos en un, oye, a mí tu trabajo claramente es ese, ¿verdad? No podemos estar siendo personas de negocios que tenemos que negociar y no ventas o lo que sea, o estar en ventas o que, y no puedes profesionalmente ser parte o como este Chris Ross que literalmente negociaba el rescate de, de secuestros, ¿verdad? O como se dice cuando, sí, cuando secuestran a personas y era el que negociaba con el secuestrador, ¿verdad? Eso es muy claramente nuestro trabajo, pero otra vez, en nuestro día a día estamos constantemente negociando, hablaste, por ejemplo, de tu relación de pareja, otra vez, siendo papás, o sea, es una larga, el ser padres es una larga negociación constantemente y lo que me está brindando aquí es que el trabajo más importante que podemos hacer para ser buenos negociantes, uno, es, eh, practicar estos, estas, eh, habilidades, estas cualidades, no esperar al momento de negociación, en mi día a día en general, practicar la escucha activa y esto no solo es escuchar a la otra persona activamente, es escucharme a mí mismo, porque como tú dijiste, la cosa son las emociones, ¿verdad? Y en mi experiencia como maestra de Kabbalah y en mi experiencia propia como estudiante de Kabbalah y practicante de Kabbalah, es que muchas veces no escuchamos nuestras propias emociones y terminamos reaccionando a ellas sin haberlas escuchado bien, sin haberlas, por ejemplo, etiquetado, validado, eh, no juzgado, todo este proceso que tú estás hablando y por eso reaccionamos a ellas y reaccionamos con la otra persona porque sus emociones reactivan nuestras emociones, como dices tú, este, este efecto de muering, ¿no? de despejearse. Entonces, ese trabajo intento de escuchar activamente, practicar, escuchar a mis emociones y etiquetarlas y validarlas y no juzgarlas y darles ese espacio, eso es una, eso es una, es un músculo que se entrena, porque no es nuestra naturaleza y eso podemos hacerlo desde ahorita, no esperar el momento en que estoy negociando con mi adolescente o con mi pareja o en el trabajo, ya desde ahorita, pues hace ese trabajo interno de escucharme activamente y escuchar a otros, ya que lo hago conmigo, también lo puedo hacer con otros y escuchar a otros y esta idea, ahí viene también el trabajo espiritual, ¿verdad? El trabajo espiritual de poder salirme de mí mismo, eso es algo que también se practica y que hablamos mucho en Kabbalah, de considerar al otro, de ver al otro y de salirme de mí mismo, pero otra vez para salirme de mí mismo tengo que conocerme a mí mismo y lo último que dijiste que me encantó la idea que una negociación exitosa ¿qué es? Es una conexión, lo dijiste, es tan importante, se trata, porque muchas veces como dijiste tú, cuando llegamos a negociación yo veo con lo que yo quiero y siempre que mi trabajo aquí es manipular la situación o controlar la situación para conseguir lo que yo quiero, no es desconectar con la otra persona, es una negociación que va a ser exitosa y que va a ayudar a que todo el mundo involucrado gane, es cuando estamos buscando conexión y eso se me hizo tan bonito y claro, cuando conecto con la otra persona es conectar con el creador, conectar conmigo mismo. Solo más quería acomodarle sus puntos porque cuando dijiste conexión como que me brilló ahí, porque esa es la frase, una negociación exitosa implica conexión. Solo más quería decir eso, ahora sí Esther, tú también querías hablar y no quiero quitarte, sé que tenemos poco tiempo. Sí, tenemos poco tiempo, pero sí nada más quería decir que la relación, hablando de relaciones, la más importante es la tuya contigo mismo y la tuya con la luz del creador y todo lo que hemos compartido en el día de hoy, eso nos va a ayudar a nosotros a poder negociar con todas las otras diferentes relaciones que existen en nuestra vida, pero la más importante de verdad es esa escucha activa termina siendo la escucha activa propia, donde tienes que tomar ese tiempo para escucharte a ti mismo, escuchar a tu alma y poder escuchar a la luz del creador que te está hablando y te está mandando esos mensajes y esa conexión muy importante es la que tenemos con la luz del creador y esa es la negociación que vamos a trabajar más y como dijo Esther, es tomar el tiempo y fortalecer ese músculo porque es lo más importante en verdad en el gran esquema de todo. Entonces, bueno, quiero darte las gracias, Adrián, de verdad, a las dos, yo sé que Esther y yo las dos estamos muy emocionadas de haberte tenido en el día de hoy, salió espectacular, te vamos a invitar próximamente en otro programa hablando de nuevo de negocios y eso, así que gracias por estar con nosotras. Muchas gracias. Esther y Esther, muchas gracias, un placer haber estado con ustedes. gracias. Gracias por estar con nosotros, recuerden que pueden compartir el programa con los demás, sus seres queridos y sus compañeros y sus colegas, etcétera, compártanlo, recuerden que estamos en el Facebook, estamos en YouTube, estamos en las diferentes plataformas de podcast, estamos por todos los medios sociales, en TikTok, ahora tenemos TikTok de Infusión Espiritual de la Semana, búsquenos en cualquiera de esos para que puedas tener una conexión con todo lo que es la sabiduría de Kabbalah y el programa podcast de Infusión Espiritual de la Semana. Gracias por estar y nos vemos entonces la próxima semana y nos esperamos la próxima semana con Sara Varela para nuestro próximo episodio. Nos vemos. Gracias. Chao.